Después de toda la tendencia que la nueva película de Disney, Los Descendientes 3, ha levantado, me pareció una buena idea y el momento perfecto para hablar de una de las estrellas principales de esta película, Dove Cameron. Supongo que si están viendo este video ya lo saben, pero para los que no lo sepan, Dove interpreta a Mal, la hija de Maléfica, en las películas de Los Descendientes. Los personajes principales en estas películas son los hijos e hijas adolescentes de los villanos más populares de Disney. La fecha de lanzamiento original se pospuso debido al lamentable fallecimiento del actor Cameron Boyce, quien también era uno de los personajes principales, Carlos Deville, el hijo de Cruella Deville. Sin duda, la pérdida de este increíble ser humano fue realmente triste para todos, incluyendo a sus compañeros de reparto como Dove, quien en su momento publicaría un video bastante conmovedor y ha contribuido apoyando a la familia de Cameron y ha sido una de las principales promotoras de la fundación Cameron Boyce. Pero hoy no hablaremos realmente sobre la película ni nada de eso. Vamos a centrarnos en Dove, quien realmente no se llamaba así originalmente, ya que su nombre de nacimiento era Chloe. Y al igual que con su nombre, con el paso del tiempo, hemos podido ver algunos cambios en su apariencia. Ya sea porque creció y naturalmente su cuerpo y sus facciones cambiaron, o porque decidió hacer cambios en ella, lo que nadie critica y me parece algo bastante válido. Aunque la verdad es que desde siempre ha sido una niña muy bonita, que en mi opinión siento que no necesita de mucho para verse bien. Pero hablaremos más de esto a lo largo del video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de transformación de los famosos. Por si no lo saben, en este tipo de videos hablo acerca de las transformaciones que tienen los famosos a lo largo de sus vidas y carreras. Y esta vez le tocó el turno a Dove Cameron. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta transformación. Chloe Celeste Husterman nació el 15 de enero de 1996 en Seattle, Washington. O sea que al momento de esta grabación Dove tiene 23 años y ha protagonizado muchos papeles de televisión y películas. Ganó un premio Emmy y también es cantante y ha lanzado música con Sony. Ha sido la protagonista de musicales como cuando interpretó a Cher en el musical de Clueless y al momento de esta grabación tiene 30 millones de seguidores en Instagram. Así es que sí, esta mujer tiene demasiados admiradores. Pero como muchos niños actores, empezaría con Disney. Dove realmente se dio a conocer con su papel doble en el programa de Disney, Liv and Maddie, en donde sí, Dove interpretó a las dos gemelas. Hace tiempo hice el video de antes de que fueran famosos de Dove, así es que si quieren saber un poco más acerca de sus inicios, su llegada a la fama y el cambio en su nombre, asegúrense de checar ese video. Por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Y si creen que debo de actualizarlo, díganmelo en la parte de los comentarios y me pondré a trabajar en actualizarlo. Pero ahorita hablemos acerca de sus transformaciones. Al igual que la mayoría de los actores adolescentes o de Disney, Dove ya era una niña muy linda y simpática. Pero mirando las fotos de antes y después pueden haber cirugías que cambiaron su apariencia. Comencemos con lo que creo que ha cambiado más, la cara de Dove. Sí, la niña parece una muñequita, pero es un poco difícil decir si todo es 100% natural. Mirando fotos de Dove cuando era niña, antes de comenzar a actuar, podemos ver que tenía una nariz mucho más grande. Era mucho más prominente de lo que es hoy. Pero ¿cuándo fue el momento en el que comenzó a verse diferente? En una fotografía de 2011 cuando Dove tenía solo 15 años, su nariz se ve mucho más pequeña en su rostro, se ve mucho más delgada, elegante y no hay evidencia de una protuberancia en el puente nasal. Estaba empezando a actuar en ese momento, pero su aspecto ya estaba cambiando. Yo solo estoy suponiendo que se habría realizado una cirugía de nariz a una edad temprana y si fue así, los que realmente decidieron si este procedimiento se hacía o no fueron sus papás. Y como dato curioso, la madre de Dove, Bonnie J. Wallace, ha escrito un libro titulado La guía de los padres de Hollywood. Tu hoja de ruta para perseguir el sueño de tu hijo. La verdad es que no he leído el libro porque no está dirigido para mí, porque para empezar pues no soy mamá. Pero creo que si a ella le apasionaba tanto que su hija alcanzara el estrellato, no le importaría que se hiciera una pequeña cirugía de nariz, para quitar la pequeña protuberancia que Dove tenía en el puente de la nariz. Otra parte de la cara en la que creo que Dove hizo un cambio fueron sus labios. Comparando fotos de antes y ahora, pueden ver cuán drásticamente sus labios cambiaron de tamaño, incluso cuando solo tenía 16 años. A veces sus labios parecían inusualmente hinchados o abultados. Realmente no estoy segura de cuándo empezó a usar rellenos, pero es seguro decir que eso fue lo que pasó con sus labios. Pero sinceramente creo que se le ven muy bien y quedan bien con su cara. Las mejillas de Dove también se ven un poco diferentes, por lo que siempre existe la posibilidad de que se haya puesto rellenos en la cara. Mirando las fotos de Dove de antes y ahora, podemos ver que sus mejillas se ven más llenas y más definidas que antes. Pero muchas personas también dicen que este tipo de cambios pueden ser naturales, ya que con la edad los rasgos físicos van madurando y cambian. Así es que de los rellenos en los pómulos no estoy 100% segura. Pero esto me lleva a otra especulación. Algunas personas también han sugerido que Dove no siempre ha tenido hoyuelos en las mejillas y aparentemente hay un procedimiento para obtener hoyuelos artificiales. Pero no es tan común, así es que creo que es difícil de decir si Dove se realizó algo así o no, porque estos hoyuelos no se ven a menos que esté sonriendo. A pesar de eso, hay fotos en donde los hoyuelos se ven más pronunciados y fotos en los que ni siquiera figuran. Yo evidentemente no tengo de esos hoyitos, así es que realmente no sé si es normal que a veces se vean y a veces no se noten tanto. Si alguien de los que está viendo este video tiene de esos hoyuelos bonitos, díganme en la parte de los comentarios si esto es normal y amen mucho sus hoyitos, porque aunque algunos dicen que en realidad es una deformidad, yo creo que son súper lindos. Otra de las especulaciones que hay en torno al rostro de Dove es que posiblemente se realizó una cantopexia. Esta es una operación en la cual se tensa el párpado inferior, lo que hace que el ojo tenga una forma un poco más almendrada. Ejerce cierta tensión en el ángulo del ojo y hace que se levante la comisura externa, dándole a la persona un look un poco más felino. Pero esto es algo que también se puede conseguir con el maquillaje adecuado, así es que como lo dije, es una especulación más. Dove también tiene una sonrisa muy bonita y aunque no se le ve sonreír tanto enseñando los dientes, su sonrisa es básicamente perfecta, por lo que seguramente en algún punto de su vida uso brackets o algo para tener los dientes perfectos. Miren, la mujer es sumamente linda, de verdad siento que tiene cara de muñequita y si se ha realizado alguna de estas cirugías o no, pues sinceramente es su decisión porque es su cara y es su cuerpo y ella decide qué es lo que quiere hacer con ellos. Pero la actriz no ha admitido ni se ha abierto sobre ninguna cirugía, así es que realmente no hay forma de saberlo con certeza. Bueno, pasemos al cuerpo de Dove y empecemos con lo obvio. Como probablemente puedan notar al mirarla, ella es realmente pequeña, mide sólo 1 metro con 57 centímetros. También es delgada y parece que obviamente se mantiene en forma, sino cómo podría realizar los bailes, peleas y demás escenas de acción en sus series y películas, ¿cierto? En el pasado, la estrella se abrió sobre su lucha contra un trastorno alimenticio. Siento que esto puede ser bastante común, especialmente en un ambiente como lo es Hollywood. Ella le dijo a Stylecaster, nunca he dicho esto antes, pero tuve un caso grave de anorexia. Estaba tan dentro de ese agujero. A veces no comía durante días, pero era porque pensaba que necesitaba ser absolutamente pequeña para ser amada. Realmente pensaba que necesitaba ser lo más flaca posible para ser amada, apreciada y lo suficientemente buena. Dove continuó diciendo que ha trabajado muy duro para estar saludable y feliz. Dove ha dicho que hace ejercicio para mantenerse en forma y que si tiene más tiempo por las mañanas, hace un entrenamiento más grande que simplemente estirarse. Por supuesto, ha publicado fotos en el gimnasio, por lo que podemos suponer que hace tiempo para ir con bastante frecuencia. Dove también ha compartido un poco de su entrenamiento para los Descendientes 3 a través de Twitter, en donde dijo que hace 20 minutos en el nivel 10 o maestro de la escalera, 20 minutos en el nivel 8 de la bicicleta, 10 minutos en la elíptica en el nivel 10 y 10 minutos con pesas y trabajo de pompas y mucha agua. Suena como demasiado cardio. Otro tema relevante pueden ser los senos de Dove. Para empezar, siempre se ha especulado que se ha puesto implantes y viendo las fotos, siempre se le ha visto un buen tamaño para su tipo de cuerpo, aunque a veces se ven más voluptuosas, pero ese tipo de cosas definitivamente son posibles cuando subes un poco de peso. Cuando los fanáticos le han preguntado en Twitter en el pasado sobre ellos, Dove ha dicho que no es ningún secreto que son copa C y también dijo, He tenido copa C desde que tenía 14 años. Es solo un cuerpo, solo dejo que haga lo suyo. Así es que Dove dice que no hay nada de que especular y que ella es completamente natural. Sin embargo, recientemente publicó en su Instagram algunas selfies sin sujetador que recibieron de todo. Críticas y halagos, por igual. Y llamaron demasiado la atención. Publicó estas fotos con un título acerca del empoderamiento femenino en donde puso, Las mujeres tienen una historia que ha sido sistemáticamente suprimida. Nuestra espiritualidad colectiva se ha contaminado en gran medida para satisfacer las necesidades de los hombres y los que están en el poder. Esto tiene un profundo efecto en la autoestima de las niñas y las mujeres en las que se convierten. Esta influencia se puede ver en sus elecciones de vida, pareja y seguridad financiera por el resto de sus vidas. También tiene un efecto en la forma en que sus futuras parejas las verán y en última instancia las tratarán. Nuestras chicas merecen algo mejor. El momento de presentar el feminismo y la espiritualidad centrada en la mujer a todos los niños es ahora. En la otra foto puso, Esta es la era del principio femenino ascendiente. En estos momentos las mujeres pueden verse a sí mismas con nuevos conceptos de valor y brillantez. Sin importar cómo habites y expreses ser mujer, abrázate de esa manera hoy. En lo personal no siento que se deba criticar tanto a Dove por las fotografías. Sinceramente me gustó el mensaje que quiso transmitir y es justo el mensaje que creo que muchas personas no están agarrando porque se quedaron solo con la idea de que se le marcan los pezones en las fotografías. Tal vez para algunas personas sea una noticia nueva, pero las mujeres tenemos pezones, amigos. Es algo natural en nuestro cuerpo y no tienen nada de malo. La apariencia de Dove en general ha evolucionado mucho desde sus primeros días en Disney. Aunque creo que siempre ha tenido un look inocente y femenino, cambió un poco al look de una mujer super glamurosa. Dove siempre ha sido rubia en su mayor parte, pero solía tener un aspecto más rubio dorado cuando era más joven. Ha tenido un color rubio platinado por más tiempo lo que se ha convertido en su look característico y en un tono que eleva perfectamente. Pero más recientemente la vimos rockeando este color como de algodón de azúcar que me recordó un poco a su personaje mal. Es un color entre lila y rosita que le queda increíble y se ve guapísima como siempre. También ha colaborado con la popular marca de extensiones de cabello Bellamy en su propia línea de extensiones. Dove ha dicho que siempre usa sus extensiones ya sean cintas, clips u otros tipos, lo que explicaría la longitud perfecta que tiene. Otro de los distintivos de la belleza de Dove es su piel impecable. Aunque obviamente se ve genial cuando está maquillada, creo que se ve igual de bonita sin maquillaje y siento que la mayoría de ustedes coinciden conmigo. Dove ha dicho que sus secretos para una piel linda son bastante simples. Ella se hidrata mucho, así es que bebe mucha agua y come sano. En términos de su rutina, ella limpia su rostro tanto en las mañanas como en la tarde y la hidrata como loca. No usar maquillaje también es algo que hace a menudo, pero dice que no siempre se sintió cómoda con esto. Cuando le preguntaron si siempre estaba segura de salir con la cara lavada, Dove le dijo a la revista Tiger Beat hace unos años Definitivamente no, me puse mucho maquillaje durante la escuela, pero también había una parte de mí que realmente quería usar maquillaje todo el tiempo porque sentía que debajo de eso no era hermosa. Bueno, parece que Dove ha crecido y ha recorrido un largo camino. Mirando la transformación de Dove desde sus inicios de Libby Maddy hasta el día de hoy, podemos ver cuánto ha cambiado. Ella siempre fue linda y talentosa, pero ahora en sus veintes parece haber encontrado su aspecto y estilo característicos. Aunque Dove no se ha abierto sobre el tema de las cirugías plásticas, sí pudimos encontrar algunos cambios que no parecen tan naturales, pero como ya lo dije, es su cara, es su cuerpo y puede hacer lo que le dengangana con él. Pero díganme en la parte de los comentarios qué opinan ustedes. Esta mujer sólo tiene 23 años y estoy bastante segura de que sólo veremos cosas más grandes de Dove en el futuro. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este vídeo de transformación de los famosos. Espero que el vídeo les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quién que hable en los próximos vídeos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!